¡Suscríbete! Ayer en directo os estuve dando una clase, no es por ir desobrado ni nada por el estilo, pero hay mucha gente, hay mucha audiencia, escenas de miles de espectadores que están viniendo ahora nuevos a YouTube y entonces pueden caer en muchas cosas y en muchos canales falsos que al final se crean con la intención de lucrarse durante el tiempo que puedan estafar y ya está. Entonces, ayer os estuve dando una clase, seguramente luego subiré también el extracto de ese trocito para que veáis todos los canales falsos sobre Telecinco, sobre noticias falsas que se crean con la única intención de aprovechar el boom del momento que está teniendo esto de las noticias del corazón sobre la marea azul, sobre el entorno de Antonio Aviv y demás. Resulta ser que hoy un canal, que además es un canal que está dedicado a eso, porque es un canal que está creado en septiembre de 2021, tiene medio millón de visitas y el canal, bueno, lo que ha estado haciendo, según he estado viendo en directos y en vídeos de mis compañeros, que os estaré poniendo por aquí imágenes que las he cogido de sus vídeos porque ya ha cambiado, ahora os explicaré, ¿no? Lo que ha hecho ha sido suplantar la identidad de Antonio Aviv, ¿vale? Le ha puesto de nombre al canal, canal de Antonio Aviv Flores y con la foto de perfil de Antonio Aviv se ha puesto a resubir los vídeos y los directos de Antonio Aviv. Esto es muy sencillo de tirarlo, o sea, esto coge Juan, que, bueno, ya no le voy a decir nada porque ya está cambiando, ahora os lo explico, pero esto coge Juan en un momento, reporta los vídeos por copyright, e incluso no los vídeos por copyright, hay una opción de denunciar el canal por suplantación de identidad, porque se está haciendo pasar por Antonio Aviv, canal de Antonio Aviv Flores y la foto de perfil de Antonio Aviv. Y en el momento que esta mañana los compañeros han salido a denunciar esto públicamente, cuidado con este canal, reportar aquí, reportar acá, lo que ha hecho el chico, el que tenga al dueño de este canal, que lo mismo ni es español, ha sido volver a quitarlo todo, le ha quitado el nombre, la foto de perfil, lo que pasa es que todavía se ve porque tarda un rato en actualizarse en YouTube y ha vuelto a lo que tenía antes y ha vuelto a poner en público los vídeos que tenía antes. Lo que no sé de qué trata, son árabes, son letras árabes y se ve que son como noticias árabes, que paró de subir vídeos hace cuatro meses, pero estuvo durante unos cuantos meses desde que se creó el canal, subiendo vídeos, pues no sé si será política árabe, me imagino que serán vídeos de algún tema viral que en aquellos meses, hace cuatro, cinco, seis meses, pues se harían virales y este canal pues lo creó para subir estos vídeos y aprovechar ese momento, ya ese momento se habrá acabado y ahora estaría buscando otra manera de estafar. A lo mejor ni es español esta persona, o sea, es que lo que tiene YouTube es esto, ya lo estuve explicando ayer, que sí, que se puede convertir en algún momento en un medio, se puede convertir en algún momento en un medio, pero complicado. O sea, yo he vivido un caso, los infotubers, ¿no? Esos, los antiguos de mi canal lo sabrán, en el que se hicieron durante meses pasar por una chica, por una youtuber famosa, que tuvo un problema con YouTube y estuvo un tiempo sin canal, y esta gente estuvieron suplantando la identidad en YouTube, haciéndose pasar como si fuera un canal de ella, subiendo sus vídeos, subiendo sus historias y se forraron. O sea, les duró dos meses, pero en esos dos meses sacaron un buen dinero, ¿vale? Ya luego volvió la chica a YouTube y ellos se fueron a la mierda, pero ese tiempo tal. Y esto pues va siendo lo mismo. O sea, este canal que estáis viendo con letras árabes y noticias árabes, pues lo que va haciendo es lo mismo. Oye, aquí hay una ola, ¿no? Aquí hay un tirón. Venga, pongo esto, las personas mayores y la gente que están llegando nueva a Internet y a esto del YouTube no entienden y no saben diferenciar un canal falso de un canal real. Ven que tiene el logotipo de Antonio David, el icono de Antonio David, y que está subiendo los vídeos de Antonio David. Se cruzan con ese vídeo y lo ven, ¿sabes? Entonces, pues, eso que se va llevando. Familia, nada, YouTube muchas veces da asco. Tiene muchas cosas muy bonitas, pero luego tiene otras cosas que da asco. Si no visteis el directo de ayer, que os lo recomiendo, también os estaré subiendo luego algunos que otros extractos, pero vamos, increíble, increíble. En fin, familia, ¿qué os voy a contar? Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.